Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciando esta semana, una semana muy especial, con características muy destacables. Se inicia una nueva gestión de gobierno. Buenas tardes, doña Consuelo, ¿qué tal? ¡Hello! ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doña? Aquí vamos, te estoy oyendo. Seguimos adelante. Adelante, doña. Bueno, ayer participamos, tú también. Señora, a veces, creo que salgo de un programa y tengo que salir huyendo para vos. Ayer participamos desde el sol de la mañana con Don Julio, con Don Eury, con Don José La Luz, con Don Paul y Matos. ¿Verdad? Y estuvimos haciendo la transmisión. Y realmente, Ángel, yo creo que ya se cumplió el protocolo. Claro, eso es lo destacable de los... Exacto, exacto. El protocolo oficial. Exacto. No, cuando yo usé el término salir por la puerta de atrás. Exacto. No fui explícito y la comprendo. Yo tengo que mejorar mi español. El presidente saliente, doña Consuelo, entra por la puerta principal, le... Al cantar el himno, le dedican una salva de 21 cañonazos. Usted lo vio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no puede volver a salir por esa misma puerta, porque ahí está preparado el escenario para despedir al presidente de la República cuando salga. Y ya es cuando va a salir... Al nuevo presidente. Ya no es el presidente de la República. Claro, ya. Se estaciona su vehículo en la parte de atrás y Danilo, que yo no lo había visto en ningún otro mandatario, habla con la prensa ayer cuando sale. Sí, sí. Habla con la prensa. Entonces, ese protocolo del Congreso, yo espero que los que le dirigieron, como el compañero Khalil Michel, poco hombre a Danilo, la que le dijo... ¿Quién es poco hombre? Danilo, Danilo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Aquí, en este programa? Yo no escondo, pego en trapo. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Usted no estaba, usted no estaba. ¿Poco hombre? Sí, poco hombre. Que era poco hombre, de poco hombre, no ir a dar la cara ante el discurso que tenía preparado. Entonces, todo el que dijo eso, porque no fueron ellos nada más, la periodista de ese... Recoja porquería. Sí, sí. La periodista de Miami, sí, deben recoger eso porque la verdad que nosotros que decíamos que el protocolo que estaba programado se correspondía con lo planteado constitucionalmente, hoy todo lo vimos y dijo, no, no, pero lo que se hizo estuvo correcto, no hubo problema y todo creo que salió muy bien en el día de ayer, salvo algunos baches en las designaciones y en los discursos. Hoy es un día de tomas de posesiones de los ministros y de los directores, como usted ha visto hoy, ha brillado este tema y comienzan las contradicciones entre los funcionarios entrantes y los funcionarios salientes. Bueno, entonces, nada, yo lo que insisto desde ayer en que yo lo que quiero que me diga, como la tónica, tú sabes que este cambio de gobierno, este cambio de gobierno, el cambio, está basado fundamentalmente en la corrupción, como dice Rosario Pinal, fundamentalmente. Pues no puede, a ellos ni le conviene siquiera irse por el lado de la economía, porque hasta la pandemia el país tenía una situación económica casi envidiable, para no decirlo, no es que no tuviera problemas, claro que problemas y déficit y todo esto, pero había incluso fórmulas, porque si tú con la cuestión del déficit y el endeudamiento, tú te planteas, supongamos, un nuevo gobierno, no sé lo que va a ser este gobierno, en un nuevo gobierno, puede ser este, tú te planteas hacer el pacto fiscal, supongamos. No, porque entonces con la pandemia, sí, la pandemia, es cierto, pero aquí hay gente, hay sectores, por ejemplo, el sector bancario, el sector financiero, que ha ganado mucho. ¿Y el comercial? ¿El sector farmacéutico? Mucho, entonces, grandes empresarios que se han pasado, que han ganado mucho dinero, y que han tenido subsidios. Las telecomunicaciones, todo eso. Oye, le quiero decir que si tú quieres, podrías bajar ese déficit, supongamos. Nosotros vamos a hablar con el señor Ebrard, que es economista, dentro de uno, a las cuatro. Una persona muy, el suizo es suizo. No, francés. Francés. Yo diría suizo. Es francés. Y vamos a hablar con él, porque acabo de recibir una, de la Cámara Suecia, una comunicación. Entonces, que por cierto, el señor Gaetan Boucher, Gaetancito, vamos a llamarlo así, ha sido de nuevo elegido presidente de la Cámara Domenico Suecia. Gaetancito es un príncipe, igual que su papá, que va de casa. Yo lo que creo, perdón, yo lo que creo que, que como se basa en corrupción, lo único que yo quiero que me diga, solamente la corrupción pública, no va la corrupción privada. O sea, no hay que digan que sí o que no, que digan, va por aquí. La pública es la única que se va a analizar, a destapar, no la privada. ¿Por qué? Porque tú te vas a la corrupción privada. ¿Hasta cuándo? Solamente el gobierno de Danilo, los dos periodos de Danilo, o se va a llevar también los periodos de Leonel. ¿Hasta cuándo? ¿Va a caer en el dipólito o ya es demasiado peligro? Demasiado extenderse. Nada más los gobiernos del PLD. Perfecto. Es para uno ubicarse. ¿Entiendes? Con un DPS. El problema, doña Consuelo, es que en el caso de una nueva gestión de gobierno, con la gestión que hizo Danilo, están casi obligados a hacer una continuidad de la gestión de Danilo. Por lo menos este año. ¿Cuál fue el discurso de Luis ese? Exacto. Más computadora, Danilo. Vamos a montar 12 hospitales móviles. Danilo le entregó 56 hospitales nuevos. Vaina para los muchachitos. Para que las mamás puedan trabajar. ¿Cuántas cosas le entregó? Dime. Pero de eso es que se trata. Entonces no hay de otra. O sea, pero usted me entiende si... Vamos a seguir los programas sociales hasta diciembre, Danilo. Usted me entiende. Usted me entiende. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde? El banco central. Quedo con las políticas públicas que estábamos usando. Los empresarios. Exacto. ¿Por qué usted cree que está...? Entonces, no hay... Para establecer un cambio, obligatoriamente, doña, hay que recortarse, ponerse bajo la sombrilla de la persecución, de la corrupción, que además... Pero claro, porque si no... ¿Cuál es...? Pero tú sabes cuánta gente tiene participación ciudadana allá. Que es la abanderada, avant-garde. Uno, dos, tres, mira. Tiene a la señora Brito Hermana, ¿verdad? Porque ellos te la produjeron. Y a Jenny Berenice. Yo no creo... Pero dos. Sí, 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 las dos. Juan Bolívar. Carlos Pimentel. El canciller. Willy Lozano, en el Instituto de la Migración. En el Instituto. Tiene de esa onda. O sea, ya van por seis. Y cuidado. Quiere decir que... Y un equipo atrás sustentándolo, porque yo... Sustentándolo, de periodista y de todo. Desde el mismo abogado, eh... Abogado, periodista, comentarista, todo eso, pero un tinglado, más el apoyo norteamericano. Claro. Entonces, creo que tiene que venir la parte perfectamente entendible de la corrupción. Pero de eso que yo digo, que como ese es el próximo capítulo de la telenovela República Dominicana, uno que se yo quede... Lo que tú quieras ponerle, pero... República Dominicana. Tiene que decir, ¿no? Los actores no, porque todavía, pero... ¿Quién es... Hasta qué... Hasta qué gobierno se va a llevar la investigación? ¿Va a ir el sector público o se va a investigar el sector público y el sector... Porque yo te digo una cosa, si tú te pones a investigar... Si ese señor Pimentel, Carlos Pimentel, se pone a investigar las contrataciones del Estado, dime. Yo le pido que se llegue hasta la transición de los tres meses del 2012. ¿Cuál es la transición de los tres meses del 2012? La transición del 2012. ¿Quién salió en el 2012? ¿Leonel? Salía. Que la investigue. Le voy a dejar esa tarea. La investigue. Igual, doña Consuelo. Pero tú te puedes ir más para atrás. ¿Oisoe de cuándo es la cuestión de oisoe? No, eso viene de lejos. Eso viene de lejos. Los problemas de... Ahí hay uno que está pendiente, bueno, por el que pusieron a pagar, por el lío que tenía ese señor ahí. Todavía está pendiente. ¿Quién se siente? Todavía está pendiente ese lío. Pero hay más para atrás. Hay más para atrás. Más para atrás. En el caso... Que digan eso. Y si es público y privado, si solamente es la pública, como dicen. Esta muchacha. La única que se politiza es la pública. Nada más tú coges la capitalización de las empresas del Estado. Y ahí tú vas a ver pública y privada. No te digo más nada. Oye, en el caso de Fomper, nada más hay una. Ajá. Es una... Es corrupción privada la que se materializó y se llevó a... Pero esa no es que hay nada más una. Hay más. Vamos a ponerlo así. Pero esa no va a aparecer. La que va a aparecer... Bueno, pero públicamente no se ha conocido ninguna más. No, 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 no. Pues... Hasta ahora. Hasta ahora. Pero esa no va a aparecer, querido. Esa no va a aparecer. No va a aparecer. ¿Quién compró ese carbón, querido? Estamos locos. Entonces, a Willy, yo acabo de hacer un programa con respecto a eso. Que... En el caso... Que no... Que lo único que le voy a decir a nuestro queridísimo Willy, Wilfredo Lozano, que lo conozco. Nos conocemos todos. Desde que estábamos en el Partido Comunista. Todos. Que, por cierto, tiene una cuestión familiar que no se... Y lo lamento. Simplemente, Willy. Tranquilo, Willy. Ya Pelegrin te está mandando. Los tuyedas. Porque nos conocemos todos. Ese instituto. Ese instituto. De la migración. Que depende de la OIM y de la ONU. Cuando estaba... La doctora acaba de salir para poner a Willy. Lo roja. Ustedes saben lo que ustedes hicieron. En contra de este país. En contra siempre de este país. Yo lo tengo. Yo lo tengo. En las acciones que ha hecho el instituto recientemente, él participó. Ojo. Fue el que hizo la encuesta nacional. Yo la tengo aquí. Aquí yo tengo la carta de Alexander Izquierdo. Doña Consuelo. En el dos mil dieciocho. Porque yo le escribí. En atención a su comunicación recibida el siete de agosto de los corrientes. Nos permitimos comunicarle que el señor Wilfredo Lozano fue contratado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para laborar como parte del equipo técnico a cargo de la elaboración del informe general de la segunda encuesta nacional de inmigrantes. En el dos mil diecisiete. Esta fase de la encuesta, como la demás, estuvo bajo la conducción de la Dirección de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística. Esa encuesta ENI, ENI, dos mil diecisiete. Dio pie a que Juan Bolívar Díaz nos atribuera a los nacionalistas de Ojalá. Que esa encuesta echaba por suelo todo lo que nosotros planteamos. Los nacionalistas de Ojalá. Juan Bolívar Díaz. A ENI, dos mil diecisiete. Vuelve a romper el mito de la invasión. Juan Bolívar Díaz. Al situar la inmigración haitiana en casi quinientos mil personas. El cinco por ciento de la población nacional. Aunque creciendo. Y evidencia que decenas de miles de sus descendientes nacidos aquí están en apatridia. Que es mentira tuyo, Juan Bolívar. Aquí no hay apatridia. Ellos tienen la nacionalidad que les da su constitución. Y no le podemos dar la nuestra porque son ilegales. Y la ilegalidad no genera legalidad. Y no es por la sentencia 168. Esa sentencia era en la constitución de 1929. De la encuesta de decisión. Eso lo escribió Juan Bolívar por esa encuesta manejada por Willy Lozano. Para mí, intuito persona. Intuito persona, deña Consuelo. No es personalmente, individualmente. Esa encuesta no puede ser creíble. ¿Por qué? No puede ser. Pero a mí. Hay que tenerse a un grupo que tiene un discurso sobre el tema haitiano. Claro. Y cuando usted dice, y entonces como ellos mismos se cantan y se lloran. Y entonces su aliado, Juan Bolívar, toma el tema y lo lleva a la prensa con ese titular. Doña Consuelo. Es preocupante. ¿Por qué? Porque solo hay que salir a la calle para darse cuenta que en este país, por lo menos cuatro veces, 500.000 haitianos hay en nuestra ciudadanía, en nuestros pueblos. Por lo menos cuatro veces esa cantidad. Y se ve con los ojos de la cara. Se ve con los ojos de la cara. La segunda encuesta nacional, ENI 2017, la que tú dirigiste, la que tú estás ahí, Willy Lozano, cuyos resultados fueron publicados esta semana. La guarda proporción con la primera del 2012, rompiendo el mito de la invasión haitiana que sustenta el discurso xenófobo de los ultranacionalistas que ahora tratan de restar méritos a una investigación científica. Tú sí eres tierno, Juan Bolívar. De nosotros los nacionalistas de Ojalá. Yo lo que no soy, es verdad que yo soy una nacionalista de Ojalá. Lo que yo no soy es un agente yanqui de oro. No lo soy. Agente yanqui de oro. Prefiero ser nacionalista de Ojalá. ¿Entendiste? Mira lo que decía la gente. Embajador de Venezuela. Que esa encuesta no da los números que son. Periódico, lo que tú estás diciendo. Ya lo hay. Claro, bueno. La encuesta de inmigración, periódico el día. La encuesta de inmigración, la 2017, la INE. Entonces, reflejo en congruencia de los datos de los haitianos. En manos de ese ciudadano que se pone esta entidad que es la que traza la política migratoria. Es un órgano consultivo, pero traza política. Pero traza política migratoria. Porque la dirección de inmigración es la que maneja la migración en la parte práctica, operativa, persecución, legalización, todo aquello. Pero este órgano traza política. Tengo más datos ahí, ¿eh? Tengo más datos ahí. Eso, eso. No, no, es un error, no. Por eso es que está en el programa del PRM. Que había que revisar la sentencia 168. No, no es un error. Frente al interés nacional, sí, doña Rosario. No es un error, es un abuso. Y cuidado. Ya está Pellegrin mandando Twitter sobre eso. De acuerdo, Pellegrin. Vámonos con la gente. No le toca mandar nada a Pellegrin tampoco. Léaselo. No le toca mandar nada, Consuelo. No le toca mandar nada. Buenas tardes, vámonos con el teléfono. Rápido, lea. Comunícate. 809-5...